Buenas tardes, pues la semana es fenomenal, fantástico, como siempre diría yo con este grupo, trabajando muy bien de cara al partido. Las jugadoras están un poquito cargadas, un poquito tocadas, están todas... Pues es uno de los casos que te digo, pero bueno, estamos tranquilos, lo importante es que se recupere bien. Creemos que llega seguro al domingo y si no llegara, tranquilos también, tenemos portería. Por supuesto, Erika hizo un partidazo, no es fácil cuando llevas toda temporada sin haber tenido minutos en partido de liga. Y salió con una seriedad y con un... Bueno, muy bien, muy bien, estuvo fenomenal, muy tranquila, muy segura, acertando en todas además, que no es fácil. Y ya te digo, súper contentos por ella, en primer lugar, y bueno, y porque de cara al equipo es importantísimo saber que tenemos esa seguridad. Es el filial de un club importante, de un club de cantera, con lo cual tienen evidentemente muy buenas jugadoras, gente que compite muy bien, que quiere crecer en esto del fútbol. Evidentemente intentan tener la pelota, intentan ser sorprendentes al rival, intentan mandar en los partidos, luego los partidos salen como salen, pero los conviten todos, pueden ganarlos todos. Y espero un Albacete muy competitivo, muy aguerrido, que intente tener la pelota y va a ser evidentemente un rival muy duro. Aquí nos ganó en casa, nos ganó muy bien, con lo cual será un partido muy difícil, seguro.